Buenas noches, pier... ¡Ay, por fin viernes! ¡Piernes y coqueto, señor Gaviño! Pues vamos con todo. Te espero en la mesa. Córrele que ya vamos a empezar. ¡Ya tenemos nuestros platillos ecológicos! ¡Ya están listos! Las parejas como van, madame. En su jugosa bandija. ¿Y la salud? Salud. Perdón, perdón. Vamos a la mesa. Le entrego nuestro menú místico y bienvenido a... ¡El Ajo! ¡Estamos en todos los molis! ...allá del exceso, ¿qué sucede con la pornografía? ¿Qué se transforma en nuestro cerebro? ¿Y qué sucede en nuestra dinámica sexual? Vamos a descubrirlo, por supuesto, en esta mesa número uno. Pero para descubrirlo de mejor manera, también su opinión, su sazón es el importante. Así que tenemos nuestras vías de contacto. Tenemos nuestro ajófono, 52438210. Nuestro ajomail, cabina, arroba, elajo, punto com, punto mx. Y también estamos a través de... Ya te vi, güera, ya te vi. Y también estamos a través de Skype, como Recetario El Ajo. Y ahora sí, güera, en redes sociales, ¿dónde estamos? En Facebook estamos como El Ajo, el espacio Ajo. Y en Twitter como Recetario El Ajo. Está bien, está bien, no te pongas roja, güera, no te pongas roja. Me cachaste. Sí, no, no, no. Gracias, Dimas, gracias por ese detalle. Y bueno, queridos comensales, también estamos a través de Skype, mi favorita. Ya lo saben, entro chat y ya sea con su cuenta de Twitter, Facebook, Google Plus, LinkedIn, MySpace, Stick, Cam o YouTube. Con cualquiera de esas cuentas, ustedes pueden ingresar a la mesa número uno, virtual del ajo, y darles esa zona. Así que, queridos comensales, no hay pretexto. Y bueno, pues, mi estimadísimo Dimas, buenas noches. Vente para acá, Dimas, ¿qué vamos a estar degustando para nuestro aperitivo musical? Muy buenas noches, señor Gaviño, güera más famosa. Gusto en saludarla. Y el día de hoy vamos a estar degustando la sugerencia musical del señor Reyes con nuestra partena invitada, monsieur Periné. Y este par de melodías para abrir el apetito intelectual, sexual y no sé qué más. Iniciaremos con esta melodía, La Ciudad, continuando con Huracán. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y bueno, pues, queridos comensales, vámonos, vámonos con este par de melodías, con nuestro aperitivo musical, y ahora sí, Dimas, güera, esto es el ajo, y estamos en todos los moles. Regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más. Regresamos, vámonos de más. No se separen, querido comensal, y acompáñenos degustando un delicioso aperitivo musical. Regresamos. Ya estamos de vuelta y preparados para degustar nuestra coquetísima entrada. ¡Buen apetit! Regresamos. 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 ya estamos de regreso aquí en el Ajo ya estamos en todos los bolis y más que listos queridos comensales para nuestro nuestro nuestra entrada más que listos queridos comensales ya por acá que me mandan indicaciones pero está bien parece maravilloso y bueno pues queridos comensales antes ya lo saben quiero mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes a Erraez Felicitas a la tripulación de la chinampa flotante por supuesto Sexto Sol, Cácaro Pelucha, Fantasma Maracami también quiero mandar muchos saludos a Sara, María Luisa, Beautiful Dangerous a Julián, Raquel, Ismael Hugo, Úrsula, Natangulo Diana Mariel, a Erika, Yasmín, Zamora y a todos y cada uno de ustedes queridos comensales que se mantienen en el anonimato muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy también queremos mandar saludos a Zulema, también mandamos saludos a Zulema hasta Buenos Aires, Argentina por supuesto y bueno pues queridos comensales todos los que nos sintonizan por el podcast también muchísimas, muchísimas gracias y bueno pues en Panamá está haciendo frío porque nos dice Diana Mariel acompañándoles en esta hermosa y fría noche de viernes viernes coqueto por supuesto queridos comensales y bueno antes de comenzar ya saben quiero compartir con ustedes este anuncio porque el próximo 2, 3 y 4 de noviembre de este año, del 2012 se llevará a cabo el campamento paranormal Oxlac se llevará a cabo en Tepoztlán allá en el pueblo mágico de Tepoztlán se llevará a cabo este este campamento paranormal donde bueno pues habrá talleres habrá investigaciones pues en vivo, en directo estarán participando pues obviamente todos los que vayan esta acampada que se tendrá en este lugar pues un lugar maravilloso Tepoztlán con toda su magia será visita a la zona arqueológica será la famosa investigación ovni por supuesto queridos comensales y va a ser justamente se va a acampar en este parque destinado para el mismo fin en la escuela Scout Mesticla que va a estar bastante coqueto tiene un costo de 1500 una inversión vamos a ponerlo así de 1500 pesos porque realmente vale la pena vale la pena porque ya incluye el transporte la salida va a ser el próximo viernes 2 de noviembre a las 9 de la mañana en la terminal sur de la ciudad de México la terminal de Tasqueña y bueno pues se llegará allá se hará toda la acampada se preparará todo los talleres que también va a haber talleres conferencias sobre mecánica cuántica ufología relatividad el proyecto Filadelfia también teoría de las cuerdas teorías de la conspiración se habrá de criptología nunakis nuevo orden mundial profecías ciencias crísticas misterios relatos leyendas bueno va a estar interesantísimo queridos comensales el cupo está limitado a 40 personas así que por favor pues pónganse en comunicación con nosotros o a través de la legión Oxlac para que aparten su lugar aparten su lugar y poder ir todos el próximo 2, 3 y 4 de noviembre de 2012 a este campamento paranormal Oxlac va a estar muy muy coqueto esperamos verlos pero ya aquí el ajo estará allá presente queridos comensales y bueno pues que les parece si ahora nos vamos directamente directamente con nuestra entrada mi estimadísimo Pierre buenas noches que vamos a degustar el día de hoy señor capiño comensales del ajujero más famosa vamos a degustar en esta mesa número 1 sexting los mensajes sexuales como pueden perjudicarnos buen apetite muchísimas gracias mi estimadísimo Pierre muchas muchas gracias y bueno pues si tal cual queridos comensales sexting pues podría sonar como un término nuevo como como pues una nueva manera de interpretar el sexo obviamente déjale tantito de más gracias obviamente pues con el avance de la tecnología pues también las relaciones han presentado un cambio sustancial me refiero a las relaciones sociales en pareja las relaciones incluso hasta sexuales pues se han ido adaptando poco a poco pues a este tipo de tecnologías y de repente de repente encontramos este término de sexting que ya más que considerado como una nueva faceta ya es considerado como una situación de riesgo y por qué digo como una situación de riesgo porque resulta que sexting pues ha puesto en aprietos no nada más a personas en su vida cotidiana sino a personalidades de los medios de comunicación a lo largo del mundo por pues únicamente comunicar sus anhelos sexuales sus sentimientos durante las relaciones no sé no sé si recuerdas güera si tienes ahí en mente no va a preguntar a la güera ya se ve muy incómodo a ustedes si les pregunto han mandado este tipo de fotografías eróticas a través de whatsapp a través de dm por twitter a través de inbox por facebook a través de mensajes de sms exactamente o sea han utilizado las nuevas tecnologías y como digo con el celular que ya incluye la cámara sacarse una foto y mandarla por o incluso hasta por correo electrónico recuerdas algunos casos a la pequeña traviesa vale este a a Belinda ¿no? bueno hay casos este famosos ¿no? que han salido a la luz que ha sido escandaloso ¿no? es que justamente me da gusto que tengas este el bagaje no sé si cultural pero al menos el bagaje ahí presente güera este sobre qué qué pasa ¿no? con este tipo de mensajes porque sí la cantante Belinda la cantante mexicana este también la actriz mexicana que no recuerdo el nombre no este Noelia también estuvo involucrada también hubo un comentarista de deportes no 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 pero también este gente del mundo de los deportes este ahora con el último mundial también hubo imágenes que se hackearon o mandaron equivocadamente y aquí me refiero con imágenes por ejemplo el de Belinda fue fotografías ¿no? este donde se estaba se estaba probando pelucas este pues en ropa interior este para seducir al novio ¿no? Lucero también creo la mamá de Lucero ¿no? Paris Hilton Paris Hilton en este video pornográfico este otro actor irlandés ¿cómo se llama? Colin Farrell ¿cómo olvidarlo? también este bueno esta de Michelle Michelle Viet fue la de la pequeña traviesa también teniendo relaciones sexuales donde graban un video este y bueno ah bueno Scarlett Johansson ¿no? también muy famosa por las fotos que se había sacado y había mandado por Twitter y que ingresaron a su cuenta y las revelaron al mundo hackearon su cuenta y bueno a eso me refiero con el sexting ¿no? es justamente el bueno pues en una relación como una manera a la distancia en un inicio por querer seducir a tu pareja para ya sea calentar los motores o este pues están lejos ¿no? capaz uno en una parte del mundo y el otro del otro lado bueno pues tratar de mantener esa relación sexual a la distancia pero pues todavía viva ¿no? entonces mandar estas fotos provocativas de repente vemos circular algunas a través de la red de Facebook donde con el espejo ¿no? y aparecen en el baño sacándose la foto en ropa interior y todo bueno ese tipo de material pues uno dice pues sí lo mando ¿no? tengo la confianza es la persona que yo amo como siempre sucede en las relaciones y entre más jóvenes peor porque es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida ¿no? pasa cualquier babosada terminan y ya se acabó la relación y llega el siguiente novio o novio ¿no? entonces pero en ese momento el amor lo cede a uno está mandando todo ese material y lo peor que sucede es que termina la relación y esas imágenes termina la relación termina mal y esas imágenes terminan en la red o incluso también hablando de videos que capaz uno no manda el video de la relación sexual pero lo que sí pasaba que fue lo de Michelle Viet lo de Belinda lo de Colin Farrell lo de Paris Hilton pues de repente esos videos el ex o la ex sobre todo son los ex novios sentidos agarran esas imágenes y YouTube y RedTube que son portales pornográficos gratuitos entrecomillados por internet pues uno puede subir material así como por YouTube uno puede subir sus videos de cualquier cosa bueno pues igual de igual manera lo hacen a través de lo hacen a través de estos portales pornográficos entonces ah bueno pues trone con mi novia pero tengo el video con el celular o tengo el video la venganza exactamente y subo el video donde estoy estoy con esa persona y obviamente cuando ya se vuelve a una difusión masiva pues empiezan los grandes conflictos si porque ahora este pues con tantas redes sociales o tanta este todo lo que podemos hacer en internet la información vuela no entonces en un minuto yo creo que ya te vieron tus papás exactamente exactamente o luego el famoso que se dio mucho en la ciudad de México afuera del del metro había los puestos de piratería de puestos de películas pirata y dentro de esa colección de películas pirata que ofrecían ofrecían unas con carátula de hoja de papel este marcador este indeleble que decía hoteles zona de X colonia de la ciudad hoteles de otra colonia de la ciudad supuestamente cámaras ocultas que tenían los hoteles y esos videos los los mostraban los vendían al público finalmente ¿no? entonces bueno también corres ese riesgo ¿no? de que se disipe por todos lados este la información ahora cuando decimos bueno pues ya es grave saber ¿no? que tu vida sexual o al menos el coqueteo ya se está haciendo público ¿no? y de repente de repente encuentras que pues es tu ex pero no nada más ahora sí con pues la malicia ¿no? de de comunicarlo uno dice que se encuentra ardido se encuentra sentido se encuentra molesto con su expareja ¿y qué es lo que hace? la difunde pero entre el propio grupo de amistades y así por ejemplo hay un caso también muy sonado al menos en Hispanoamérica en 2008 dio la vuelta dio la vuelta al mundo de una chica que estudiaba había tenido una relación amorosa y había participado en este en esta faceta de lo que llamamos sexting y justamente justamente esta chica en España pues no es cierto no fue en España es un caso actual esta chica llamada Jessica Logan terminó ahorcándose en su habitación porque el ex novio difundió las fotografías provocadoras que ella había estado enviando cuando aún eran pareja las difundió a todos sus compañeros del colegio a la gente de la comunidad y obviamente las burlas empezaron las burlas empezaron por parte de los amigos de la escuela empezaron por parte de la comunidad de los vecinos y así como hay campañas de Facebook y de Twitter donde dicen no subas fotos medio provocadoras porque cualquier extraño las puede ver bueno justamente este tipo de imágenes ahora ya con la malicia y aparte uno haciéndolo con la intención de decir ah bueno pues me abro el escote y muestro el gusto o como le pasó a este comentarista de deportes de Televisa que sale la imagen de él masturbándose una fotografía de su peine erecto sujetándolo se difunde por todo Twitter bueno imagínense esas imágenes que lleguen al impacto global bueno ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? obviamente esta chica de en el 2008 en junio del 2008 bueno termina suicidándose por no soportar la presión sí claro es que es que sí debe ser mucha presión social no es una manera de remediarlo pero digo hay consecuencias ¿no? sí o sea estás muy enamorado y todo pero pero debe de haber límites ¿no? porque finalmente tú decides qué hacer con tu cuerpo y es tu pareja y haces este con tu cuerpo lo que quieras ¿no? pero 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 ya una foto sale de la intimidad de tu pareja y tú ¿no? exactamente que como digo durante ese momento uno puede tener este uno puede tener el compromiso con con su pareja actual y decir bueno pues lo hago con una finalidad provocadora pero pues la provocación llega llega a otros límites y llega a otras consecuencias ¿no? este y no únicamente por ejemplo pues ya se han estado se han estado haciendo investigaciones sobre todo en Estados Unidos donde está más de moda este este asunto del sexting que sobre todo se enfoca el término hacia mensajes instantáneos incluso considerando el correo electrónico para la provocación ¿no? o sea eso eso sí que quede quede bien marcado y bueno pues están considerando que incluso puede generar cambios ya dentro de la práctica sexual o incluso la el interés ya de una participación activa en la sexualidad o ya trastornos más graves donde empieza ya la laceración propia en la parte sexual porque ya uno se siente violado ¿no? o sea es una violación a la privacidad este lo que se genera obviamente por el resentimiento de la expareja y como lo lo difunde de esa forma ¿no? sí claro este sobre todo pues como comentan la mayoría de las personas que 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 tienden a participar en el sexting son las mujeres o sea quienes realizan este tipo de materiales de fotografías o videos que mandan por mensajería instantánea o redes sociales de manera privada son las mujeres y obviamente los hombres ya con este material lo primero que hacen terminar la relación no todos por supuesto pero los que terminan en un mal estado pues es difundir ese material ¿no? sí claro y que hay también ¿no? este por ejemplo ahí podríamos entrar mucho en el en el hecho de las conversaciones cuando son con el grupo de amigas y el grupo de amigos ¿no? o sea agarrar y decir ah no pues este que por ahí dicen que son más lacerantes son más sangrientes las pláticas sobre cómo fue la relación sexual con el novio entre las mujeres que son más explícitas mientras que las de los hombres es pues ya y fantástico y es hablar sobre la voluptuosidad o las hazañas sexuales que uno tiene como hombre ya ahí quedó ¿no? este y que las mujeres son un poco más descriptivas dentro del término bueno sobre todo el hombre este eso también pues visto desde el ámbito psicológico pues tiende más a considerar sus relaciones sexuales como triunfos ¿no? como una cacería y poner ahí ahora imagínense una cacería comprobada moderna y comprobada exactamente de que están en la intimidad y capaz es la porrista capaz es la más cotizada de la escuela o es la más cotizada de la cuadra o es este pues la más bella o la o como decimos en México la más la más fácil de más fácil acceso sin caer en la prostitución este pero bueno sacarle la foto y dice mira nada más ¿no? y mírala y está toda encuerada y bla 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 ¿no? este y de repente que la relación termine mal o que haya un comentario que le moleste porque también no sé ya me dirás tú por ahí he escuchado que por ejemplo también algo que sale siempre a la mesa es el tamaño del pene del hombre cuando están entre la semilla dicen por ahí la prima de un amigo que probablemente tiene hemorroides pues nos gusta ser detallistas ¿no? como digo más a detalle todo el asunto ¿no? ahora imagínense que X o Y sujeto cuente con un miembro pues de tamaño menor al estándar y que se sienta complejado por lo mismo porque ahí también tenemos que hablar de autoestima ¿no? o sea puede ser muy grande puede ser muy chico pero si la autoestima está bien pues no hay ningún problema ¿no? o que le dé la importancia incluso al tamaño del pene como algo primordial ¿no? que eso bueno ya entra en otras facetas pero imagínense está la pareja la chava le manda las fotos este provocadoras eróticas casi hasta desnuda o desnuda ¿no? y de repente pues se entera este cuate que la chava agarró y empezó a decirle a sus amigas y obviamente como suele suceder no nada más entre mujeres también entre hombres no se lo cuentes a nadie pero fíjate que fulanito lo tiene chiquito entonces ahí van y pues de las tres que había las tres van y se lo cuentan a otras tres ¿no? fíjate que fulanito pues ya tuvo relaciones con fulanita y lo tiene chiquito ¿no? sí, claro y entonces así de una que lo sabía se pasa a tres y de esas tres se multiplica a nueve y de esas nueve se multiplica y así vamos en las potencias extendiéndose ya la noticia voy, 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 voy voy, voy ahorita déjame terminar por favor no hay más este pero empieza este con todos estos detalles y tarde o temprano el rumor va a llegar a sí mismo sí, claro y entonces cuando se entera de eso es ¿ah sí? ¿le dijiste a todo el mundo que lo tengo chiquito? pues órale subo el video que nos grabé escondidas porque luego también pasa mucho ¿no? a mí se me tocó este un caso interesante ¿grabar? no, no me tocó grabar me tocó un caso interesante ya ahorita les platico pasando la encuesta pero también por por presumir el trofeo de que había tenido relaciones con una chica bueno, se difundió este video pero bueno vámonos a la encuesta ¿te parece güera? me parece ¿te parece? vámonos con la encuesta del día y ahora sí Dimas por favor dale a entrar al chef lo que él diga porque su opinión es importante la encuesta del día con el chef lo que él diga güey güey de encuesta muy buenas muy buenas las tengan todos ustedes señor Gavillo un gusto saludarla güera güera más famosa que gustase saludarla chef lo que él diga buenas noches ya cuánto tiempo cuánto tiempo muy buenas las tenga usted güera más famosa del ajo y más querida del ajo y queridos comensales queridos comensales les traigo les traigo los resultados de la encuesta de la encuesta del miércoles pasado ok me parece excelente mi estimadísimo chef pues ¿cómo cerró cuál fue? ¿cómo cerró la encuesta? creo que sí de mierda y queridos comensales la encuesta del miércoles pasado le preguntábamos ¿qué influyó? ¿qué influyó a las antiguas civilizaciones? el 5% de nuestros comensales nos dijo que evolución natural el 30 el 30% inconsciente colectivo mientras que el 65 65% de nuestros comensales nos dijo que extraterrestres órale de un 33 punto 333333 al infinito en empate se fue a 5 30 y 65 interesante interesante mi estimadísimo chef y extraterrestres ¿quién iba a decirlo? al menos los comentarios no tendrían extraterrestres interesante este cierre de encuesta mi estimado chef y bueno pues ¿cómo? ¿qué encuesta tenemos el día de hoy? no ¿cómo? sino ¿qué encuesta tenemos el día de hoy mi estimadísimo chef lo que diga? creo que sí señor la viña fuera más famosa queridos comensales la encuesta la encuesta del día en elajo en elajo.com .mx donde todos pueden participar la pregunta que tenemos la pornografía la pornografía es peligrosa las opciones que tienen para votar sí probablemente jamás y yo no veo porno ok me parece maravilloso me parece maravilloso y cómo va la encuesta hasta este momento ahora sí claro que sí señor Gaviño fuera queridos comensales la encuesta hasta este momento la pornografía la pornografía es peligrosa el 33.333333% de nuestros comensales en empate en empate nos dice sí jamás y yo no veo porno órale bueno qué interesante que no se generó probablemente o sea por ahí no dudan no dudan que sea peligroso gües sí gües no pero de verdad el acceso es mal por supuesto por supuesto entonces pero bueno mi estimadísimo chef lo que diga pues lo esperamos para el Plata Fuerte para que nos siga compartiendo la opinión de nuestros comensales creo que sí señor Gaviño queridos comensales güera más famosa nos escuchamos para nuestro Plata Fuerte donde esta sección la más importante del ajo que es su opinión nos dará un seguimiento de esta temática perfecto mi estimadísimo chef perfecto y bueno pues como les decía pues ahí el sentido el resentimiento que puede llegar a sentir una persona pues puede llegar a ser muy peligroso pero que puede trastornar incluso también este en Estados Unidos se ha dado bueno si no se cae en el suicidio si no se cae en la autoagresión física se cae en la drogadicción con tal de deprivar este pues este ya también que sería bullying este hostigamiento que se genera por las otras personas por tener volvemos a lo mismo material realmente privado que uno considera bueno pues de compartirlo con otra persona y que se va a quedar ahí se va a quedar ahí hasta hasta el olvido y pues no pues no no se va a quedar ahí si es un video una foto digo que vas a hacer con esa foto es para el momento ya entonces pues bórrala en el momento la quieres utilizar para el momento tu video tu foto bueno pero que sea en el momento porque pues no puedes confiar aunque estés muy enamorado y digas no es que esa persona es muy buena no lo haría no yo creo que no puedes confiar si o sea no puedes confiar directamente si si estás hablando de tu de tu intimidad de tu privacidad de tu privacidad si no es que como digo bueno pues ya la que es medio provocativa pero ya de repente incluso hasta en facebook y lo gusta exactamente o sea ya ya decide hacerlo de manera pública pero bueno ya fotografías en ropa interior ya fotografías que no las haces públicas a través de tu perfil o a través de tus redes y la mandas privadamente pues a tu pareja y de repente te sale con ese pues con aquella acción que se vuelve pues realmente realmente algo peligroso nada más permíteme a mi abuelita dar la bienvenida a Matt Twinkie y a Murove les mandamos besototote a ambas y yo también bueno Diana Marir nos decía hace un momento dice mucho frío Panamá este disputándose el título del grupo C contra Honduras el estadio repleto de gente todos están viendo el partido mira nada más mira nada más que gusto que tú desde Panamá nos estés escuchando capaz también estás viendo el partido a la par que de repente hacen eso aquí en el Ajo lo había olvidado no sé por qué se ponen ahí en el paradelo este y nos dice Matt Twinkie hola hola ya de retacha aunque sea un par de días como que un par de días nada más queridísima Matt todavía sigues con broncas con tu ordenador este sigue sin sin conseguir este reemplazo bueno gustazo de que estés aquí eso eso siempre nos va a dar muchísimo gusto queridísima Matt dice sí tengo una compu prestada no bueno no bueno pues con calma queridísima Matt y por supuesto bienvenida y aquí a papacho este durante estos dos días que ando de retache y bueno este les comparto les comparto esta anécdota de la que pues fui testigo no en primera persona sino este pero si estuve estuve como buen periodista observando todo como buen crónico observando todo lo que sucedió resulta ya esto es hace varios años debe de ser alrededor de unos catorce menos yo creo como unos 10 años 10, 12 años aproximadamente pues en la educación secundaria pues resulta que de la escuela de otro gran amigo que yo convivía con su grupo de amistades pues había uno el que era el rebeldón el que ya empezaba a hablar de drogas el que ya empezaba a hablar de sexo el que siempre se metía en problemas dentro del colegio y bueno pues resulta que que con una chava de las que era más pues más recatadas de aquel grupo pues llegó a persuadirla a tal grado de tener relaciones sexuales pero pues cuando tienen relaciones sexuales lo que hace es esconder una videocámara en la habitación donde estaba no sé dónde donde era según me platicaron era en el cuarto de él pero no no lo sé de cierto lo supongo nada más el caso es que graba la relación sexual pues pasa ella no se entera y de repente lo que sucede uno se entera de ese video porque pues el grupo de amigos que es lo que hace una reunión con todos y muestra el video a los amigos entonces fíjate que fulanita pérez una que era virgen pues ya no lo es dos yo se lo quité y tres traigo la prueba y aquí les traigo el video entonces hacen reunión en esa casa lo ponen lo ponen el video bueno pues ya todos sorprendidos verla ella completamente desnuda y bueno se empieza a hacer el rumor pero queda digamos dentro del grupo de amigos no dicen nada por ahí más o menos molestándola de X o Y pero sin darlo en una evidencia total y de repente de repente lo que lo que sucede es que ese video estamos hablando dos o tres meses después termina en las calles antes de continuar con esto vamos pausa de suspenso pues quiero mandar muchísimos saludos a Yolato mándame que ya está aquí con nosotros a través de de entro chat gustazo gustazo de verte por acá en el chat queridísima Yolato dice ¿cómo están? saludos pues aquí contentos contentos de verte aquí en la mesa número uno virtual del ajo queridísima Yolato besototote para ti besototote para ti y saludos de la güera saludos de la güera para Yolato y bueno pues lo que sucede queridos comensales continuando con esta historia les digo termina este video casero pornográfico en las calles pues este sujeto lo que hace es copia del cassette y lo empieza a prestar a los amigos terminó en manos de un distribuidor de películas pornográficas pornográficas piratas estoy hablando de la época antes del DVD estoy hablando del VHS ¿no? el caso es que no paran que terminen la calle tú lo decías justamente al inicio güera lo que sucede es que ese video termina en un puesto de películas pornográficas pirata y el hermano de esta niña pues va compra la película porno pues ahí está puesto también para ver la película y cual va siendo la sorpresa que la que está en la película es su hermana ¿no? el hermano mayor identifica a este tipo se arma el despapalle porque pues el hermano se lo dice al papá el papá y el hermano enojadísimos a la niña lo que sé es que si le toca una regañiza de aquellas pero pues que ella no sabía que se había grabado no sabía nada después a los días que fue cuando digamos yo ya entro en escena en el juego como testigo pues al chavo este pues se lo agarraron afuera de la escuela y le dieron una tranquiza entre el papá y el hermano de aquellas no es cierto no fue el papá fue el hermano y un amigo de la hermana eso fue lo que sucedió después porque después de que le dan la tranquiza el hermano y el amigo del hermano lo que pasa es que el papá toma medidas legales entonces se va pero no va a demandar al chavo va a demandar a la escuela por no inculcar una educación sexual adecuada entonces la escuela corre al chavo corre a la chava la escuela mete la demanda contra el chavo por hacerlo del video y bueno si es un despelote pero bueno de una relación sexual y estoy hablando gente que tendría y por sentirse más este hombrecito él tendría en aquel entonces unos 15 años 15 16 años yo ya estaba más pegado a los 18 este grupo era de menor edad que yo y bueno ya se habían metido en ese en ese conflicto o sea de un video por presumir o dices por orgullo pues firmo escondidas la relación sexual que tengo con la chava y por perder el control termina en manos del hermano y aparte a la venta sí claro que bueno uno dijera bueno es una industria pornográfica y aparte piratería exactamente o sea y quién sabe cuántas copias de ese video existieron finalmente también el desenlace con esta chava después de que la sacan de la escuela es que se van a vivir a una provincia creo que fue Querétaro ya no supe hacia dónde se fue pero desapareció fulanita Pérez de la estructura porque pues al menos en el DF en cierta en cierto sector de la ciudad ya se había distribuido nos dice Yolato manda y dice ya los extrañaba ir también extrañamos leer de ti queridísima Yolato y nos dice también jajaja con los videos de Tlalpan justamente a ese estilo de video bueno pero estamos hablando e incluso estamos hablando de dos chavos menores de edad en aquel entonces ya no supe eso sí ya no supe en qué terminó la demanda con este cuate porque pues lo aislaron de todo no sé si terminó encerrado si terminó pagando no sé eso sí ya no supe qué sucedió o fue a cobrar los derechos de la película toda esa situación entra de mando exactamente exactamente pero ahí es lo que vemos justamente con este tipo de imágenes con todo este tipo de material pues uno no tiene el control y es lo que manejan mucho sobre todo con el sexting tú te sacas la foto desnuda o desnuda mandas este video pues ya sea masturbándote o erotizándote se lo mandas a tu pareja pues en el momento que tú le das send al correo electrónico al mensaje de texto al whatsapp puedes decir es para él pero tampoco lo controlas o en estas versiones que yo no sé qué tan ciertas o falsas sean estas famosas versiones de no es que hackearon mi cuenta como la de Scarlett Johansson la del deportista del cronista de deportes de Televisa como qué otras cuentas como no fue la de Paris Hilton no me acuerdo de qué otro también celebridad lo digo entrecomillado estuvieron que estaban en celular de manera privada y se metieron a su celular o a su ordenador y difundieron todo este material como digo puede existir la posibilidad de que se han hackeado sobre todo por ser figuras públicas pero quién sabe quién se puede meter a tu celular a tu ordenador o quién o quién es esa persona a quien se lo manda si de repente diga pues sabes qué mamita sabes qué papito pues estoy tan sentido contigo la celebridad pues sí exacto las vendes las vendes a mucho dinero pero es justamente ese tipo de cuestiones una vez que la vas a enviar o una vez que la tomas y la guardas y no está en un lugar seguro son propiedad del mundo son propiedad del mundo por el nivel de difusión que existe hoy en día porque también bueno existe el hecho obviamente no es recomendado hacerlo pero existe el hecho de que uno puede demandar o sea que ahorita también es mucho de la situación y en gran parte del mundo también se está aplicando como nivel de ley que este tipo de imágenes o cualquier fotografía utilizada sin el permiso de la persona puede ser se puede demandar a la primera persona que la difundió y ahora también si uno agarra y son chavitos de secundaria preparatoria bueno vámonos a edades porque no existe el mismo sistema de educación son chavos de 16 a 20 años vamos a ponerlo por el tipo de madurez que están en este juegue de hoy el trofeo la chica y que agarran y dicen ah no pues mira ya me enojé con fulanita pero si voy a distribuir las fotos a tal lugar bueno no hay tanta tampoco tanta inteligencia al respecto de cubrir sus huellas de tapar sus rastros entonces si yo mando una fotografía puedo saber de donde llegó o sea si yo meto ya un procedimiento legal entonces yo agarro Salvador Daliño Romero y mando una foto de la güera más famosa una foto pues erótica la mando y la distribuyo y capaz le hackee la computadora porque incluso digo ay bueno pues ni siquiera me la mandó ni la hackeo bueno pues las autoridades pueden encontrar de que lugar salió esa fotografía y en donde se posteó entonces tampoco están tan seguro ni tan certero el hecho de ay si la voy a difundir nadie va a saber que fui yo o luego también la gran estupidez pues si nada más me la mandaste a mí pues quién va a ser el único que puede distribuir esa imagen entonces son ese tipo de son ese tipo de características ya nos dice por acá también Yolata Mandai nos comenta dice bueno pues Rihanna este Kim Kawa Dachian también Madonna y etc bueno es que si cuánta cantidad que también hay yo por ejemplo en algunas celebridades lo tomaría como Madonna como publicidad exacto más como o la de Scarlett Johansson porque qué casualidad que no se ve nada más sí no o sea y se ve así como que tampoco perjudica mucho su imagen creo que hay películas donde sale más eróticamente este o se muestra más se muestra el gusto se muestra capaz parte de la de la vagina y en esta nueva son las nalgas entonces sí claro esa se me hace más publicidad que otro asunto la de Paris Hilton también más o menos por el estilo ella siendo tan multifacética en su personalidad pero bueno a nivel privado también pues hay que hay que tener mucho cuidado o sea ahí sí como siempre pues la invitación ya lo decías muy bien tú si lo vas a mandar a nivel privado bueno pues bórrala ya la viste bórrala sí la usamos como juguetito en ese momento y ya la borramos exacto o luego por ejemplo que de repente también recomiendan mucho los sexólogos en el sentido de bueno pues si hay problema dentro de la relación o como parte del juego sexual o como parte de erotizarse el grabarse o sea hacer un video casero de ellos teniendo relaciones sexuales de la pareja teniendo relaciones sexuales pero bueno lo grabo hago el video después lo vemos etc etc y se borra el momento para evitar este posibles consecuencias exacto porque sí si hay grandes grandes riesgos este nos dice yalato bueno los dejo me dio gustazo oírlos y saludarlos igual para nosotros queridísima yalato de sototote para ti y que estés muy 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 bien gracias por acompañarnos un ratillo adiós yalato y bueno pues queridos condenantes pues son ese tipo de cosas no o sea tener mucha precaución y como digo pues de la gente de la gente que capaz no es gente tan joven la que escuche el ajo al menos en vivo pero pues al menos los que capaz tengan parientes más jóvenes de repente que nos encuentran por youtube o por ibox ebox perdón este bueno pues que tomen sus precauciones o sea que no le manden este fotografías de esa manera a cualquier persona yo entiendo y vuelvo a recalcar este punto entre más jóvenes bueno yo creo que tampoco importa mucho la edad pero entre más jóvenes es menos probabilidad hay de una relación a largo plazo entonces yo sé y entiendo perfectamente que para ustedes en ese momento la pareja con la que están va a ser el amor de su vida van a envejecer solo este los dos juntos sobre todo es la mujer la que lo piensa ¿no? ajá exactamente entonces yo entiendo esa parte del romanticismo pero también hay que calcular el riesgo de los actos porque el día de mañana capaz si eran la pareja ideal pero hubo un gran enojo y la persona con la que están es muy muy resentida muy vengativa entonces con tal de desquitar este su enojo lo que hace pues es lastimarlos y de una forma bastante bastante peligrosa como digo capaz no es tanto el el hecho de la distribución capaz a ustedes no les interesa este dicen bueno pues ya pasó no me no me afecta pero también puede existir el riesgo de humillación sexual y pues casos extremos como el de 2008 con un suicidio casos que terminen en drogadicción que terminen con una disfuncionalidad sexual justamente por esta humillación que reciben entonces tener mucho cuidado y pues yo creo que si las recomendaciones serían bueno si quieren hacerlo háganlo pero al momento checar de borrarlo o sea y bueno eso sí para chicos chicos y chicas porque luego también las chicas este ahí me enteré de un caso donde ella para chantajerlo había grabado teniendo relaciones creo que él tenía novia una cosa así este también gente joven bueno ya eran mayores de 20 años tenían este para chantajerlo había escondido en una cámara él tenía novia y ahí le hizo la vida cuadritos bueno pues ahí también tengan cuidado hombres mujeres quimeras lo que sean todos ustedes pero si van a ir a algún lugar pues chequen el lugar que no haya cámaras no haya nada escondido o donde vaya a suceder traten de tener un poquito de control del asunto pues vean con quien se meten pero bueno en lo que sucede cuando uno está enamorado pues un anda pendejo entonces tampoco piensa mal entonces mejor pensar un poquito mal pensar un poquito mal para prevenir este tipo de circunstancias y bueno si van a utilizar redes sociales bueno pues en lugar de erotizar a su pareja con fotos propias mejor bajen fotos de internet ¿no? y mándenlas por Whats ¿no? no sé también lo propongo como parte de una solución y él nos dice Gelato este bye bye subiré mi video porno jajaja está bien está bien pero bueno queridos comenzales pues ¿qué les parece? Guara no sé si tengas algo más que agregar pues no lo mismo tener cuidado fijarse bien de no hacer tonterías sí 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 eso eso es lo importante mi estimadísimo dinos que vamos a degustar ahora para corte musical por favor dinos dinos que vamos a degustar claro que sí señor Gaviño güera más famosa queridos comensales degustaremos para nuestro corte musical las melodías de nuestro bartender invitada el día de hoy Monsieur Perriné una sugerencia del señor Erraez con este par de melodías swing romanticón continuando con nada puro hay perfecto mi estimadísimo dime así bueno pues queridos comensales vámonos vámonos a corte musical porque esto es el ajo y estamos en todos los mules regresamos queridos comensales no se separen volvemos en un momento más no separen